Música 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 No meches, que onda Música No está mal hasta aquí, güey. Ay, sí me da chance, sí me da chance. Ay, qué peligro. ¿Cuatido a uno? No, 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 no. Está muerto. Estoy bien, no, no. A lo mejor estoy de la izquierda. Ay, mi tractor. Ahí todo derecho. Ahí, ¿tú lo ves? No, hay otro. Me maté uno. Si no, hay que acercarte un parrase de morirme. Ay, es que... Hay un güey aquí abajo. Bueno, no lo vi. Lo vi. Muerto. Gracias por tu consejo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vamos por el camino. ¡Ay, voy, voy! ¡Ay, voy, voy! ¡Aplausos! Vienen una entrega de armadero. ¡Va cayendo! ¡El enemigo me dispara! ¡Vean la nueva zona, asegúrate! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Vuelto! ¡Vuelto! Gran trabajo Gran trabajo Excel vinte yo, gran trabajo Excel vinte yo, gran trabajo Deja arriba Que bueno ¡Abajo! ¡Ahorita, si no hay quien es! ¡Mueve! 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 ¡Solo el último! ¡Postito! ¡Están doblando! ¡Abajo! ¡El que marqué! ¡Solo el último! ¡Oh my...! Arriba de la casa rematalo el perro avance ahí en el del lado derecho es que si se siente bien feo las tecas nos agarramos a putazos buena draco tranqui tu tranqui no esta bajo Ah, pero alguien quería superar el forno Si, chalo Te dejiste El loco se que encontró ¿Hay otro contigo, Dracón? ¿Es el que atras, Dracón? Vamos, tiro Buenas, Dracón ¿Dónde? Buenas Hay otro, hay otro ¡Hala, Dracón! Dijo, no me voy a quedar atrás, dice ¿A qué está? ¡No, mames! Vamos ahí, eh Ahí Hay uno con maracaídas, aguas Está arriba, está arriba de aquí, lejera A ver, poquitos Métanse Vayan a dar pelea Ahí está Ah, buenísimo Por atrás, por atrás, por atrás, por atrás Ah, bueno Me lo maté con un cuchillo Sí, está arriba ¿Papido o no? ¿O está arriba? Sí, lo refraqueamos Sí, lo refraqueamos No, es que está arriba Está abajo, está abajo Cuarto Dos veces, güey ¡No, grено! снlara, mira ¡No, grESPIS! ¡No, garajpis! ¡No, grESPIS MÉ! ¡No! Bueno amigos, eso es todo por hoy Recuerda suscribirte, darle like Y activar la campanita de notificaciones Hasta la próxima